Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Bebida Detox para perder 3 kilos por semana, todas las mujeres quieren lucir una figura estilizada en estas vacaciones. Sin embargo, hay a quienes se les dificulta hacer dieta o ejercitarse por falta de tiempo o de fuerza de voluntad. Un splash y a ti se te complica perder peso por diversos factores, en esta ocasión, te daremos a conocer una bebida detox que te ayudará a perder hasta 3 kilos por semana. Solo necesitas beberla todos los días y notarás grandes resultados. Un splash aquí los ingredientes, modo de preparación y la manera en que deberás ingerir esta magnífica bebida. Ingredientes 1 Limón 1 Naranja a piojas de menta 1 Pepino 1 Cucharada de jengibre rallado o en polvos. Preparación 1 Una jarra llena de agua 1 o 2 litros 2 Parte en rodajas el limón, la naranja, el pepino, el apio y las hojas de menta 3 Incorpóralas a la jarra con agua 4 Vacía una cucharada de jengibre en polvo o rallado, como prefieras 5, debes dejar reposar de 10 a 12 horas. Lo puedes hacer por la tarde y beberlo la mañana del día siguiente. Ojo, no se puede beber inmediatamente, ya que los ingredientes tienen que reposar para que sus propiedades adelgazantes se desprendan. Péseles como beberlo Bebe 2 vasos por la mañana, antes del desayuno, bebe 1 o 2 vasos antes de la hora de la comida de medio día, bebe 1 o 2 vasos antes de cena. Ransplas puedes beberlo todos los días, guárdalo en tu refrigerador para que se conserve. Para aumentar la efectividad trata de disminuir los alimentos grasos y azucarados, si realizas llevas a cabo este método de manera constante, bajarás hasta 3 kilos por semana. ¿Qué esperas para comenzar? Un splash bebida desintoxicante Bajar de peso rápido y fácil Perder 3 kilos Desintoxicar tu cuerpo Bebida para perder peso